EBTB no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Tiki March, Close to Home. Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa. Tome Simax y llegue a los 80 sintiéndose de 40. Música ¿Qué tal todos? Buenas noches. Bienvenidos una vez más. ¿Qué tal Ciudadano? ¿De qué se ríe? Buenas noches. No, 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 no. ¿De qué se ríe? Muy bien, excelente. Se le ve en la cara. Por ahí no vio la foto. Bueno, es que hay que tener buena cara siempre. No, no, no. Y más cuando se cumplen 40, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando cumplió 40? Sí, me acuerdo. Porque cambió la cara de pronto. Que no se acuerda. Hace mucho tiempo, ¿sabes? Es lo máximo, sí. Bien. Ajá. ¿Por dónde vamos? ¿Dónde estamos? La pregunta, yo creo que es por dónde vamos, no. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el mood, el sentimiento del país? Yo te voy a decir una cosa. Yo veo a un maduro hablando. Pero que me recuerda, y habla aquí, y habla allá. Pero me recuerda un poco a un tipo de maracaibo que tenía fama de que se iba a caer a golpe. Agárreme, agárreme, que lo mato, agárreme. Y de repente se dio cuenta que estaba solo. Y dice, no, este es un poco así, hablador. Sí. Yo creo que ahí, no sé, después hay una gente de la oposición que está también como con la múcura en el suelo. Yo creo que hay un... La ciudadanía también. Sí. Es un sentimiento colectivo. Pero, ¿sabe que ha dicho algo importante? Que desde hace mucho tiempo se ha creído que el régimen de Nicolás Maduro está completamente debilitado. No tiene de dónde agarrarse. Si uno trata de hacer un análisis y dice, bueno, no tiene dinero, no tiene apoyo internacional. No, no, perdóname, ¿viste lo del dinero? Pero, o sea, fíjate bien cómo está actuando Rusia y cómo actúa Turquía y cómo el elemento narcotráfico, el tema de las minas. O sea, hay un mundo oscuro. Y cómo, a pesar de todo ese mundo oscuro, a pesar de un régimen totalmente debilitado, ilegítimo, ¿cómo puede ser tan difícil, aún en ese estado y en esas condiciones, de terminar de derrocarlo, de terminar de sacarlo? Claro, porque, vamos a ser francos, la única vez que la dictadura la pusieron contra la pared fue cuando Chávez se fue. Que después, por las ambiciones personales, los individualismos, aquello, pero, que fue el pueblo entero en la calle directo a Miraflores. Bueno, aquello, bueno, trabajábamos nosotros en ese entonces, usted recuerda, y bueno, y lo vimos, y lo sentimos, y lo palpamos, y aquella gente en la calle. De allá para acá, yo siento que hay una parte muy importante que es diferente, que son los militares. Las fuerzas armadas son diferentes. Son diferentes, por eso mismo. O sea, ¿se puede contar con ellas o no? Sigue siendo ese mismo cuerpo institucional, con los mismos valores, principios, que 10 años atrás. ¿Cuál es el asiento de Miraflores? Las bayonetas. Si las bayonetas no estuvieran con Maduro, chao. Entonces, no se pueden contar ahorita con las fuerzas armadas para salir. Y además, lo han hecho, lo han intervenido, lo han quebrado, etc. Y además de eso, mira, hay dinero. Tenemos a Pedro Benítez, que es más calificado que nosotros para hablar. Vamos a preguntarle a él, justamente. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Pedro. Profesor de Historia Económica. Gracias por atendernos en esta noche. Por cierto, Pedro hace unos análisis estupendos al navío. Pedro, es nuestro aliado en Madrid, extraordinario. Pedro, ¿dónde estamos parados en este momento, en Venezuela? Bueno, para seguir su línea de análisis, estamos parados sobre las pistolas y los instrumentos de espionaje y de terrorismo de Estado que ejercen el DGCIN, sobre la Fuerza Armada Nacional, el CEBIN, que se dedica a perseguir a los políticos opositores, y las FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales, adscritas en la Policía Nacional Bolivariana, que se han venido comportando en los últimos años como un auténtico escuadrón de la Mundo Parque. Las FAES, según el último informe de Gilmar Rangua, con lo cual la cuenta... Perdón un momentico, perdón un momentico, Pedro, porque la comunicación con Venezuela está difícil y es muy importante lo que nos está diciendo. Vámonos a una pausa. Mejoramos la conexión y regresamos con la conversación. Y después regresamos vía telefónica. Ya venimos.